bienvenidos a mi canal yo soy Aditza que bueno que me encontraste si es la primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas y si este vídeo te gusta me des like en el día de hoy te voy a estar compartiendo una rutina de ejercicios con tres accesorios que nos pueden intimidar un poco especialmente si somos nuevos en el gimnasio o no sabemos qué artículos comprar para nuestra casa para complementar nuestros ejercicios y estos tres que te voy a mostrar son tremendos accesorios que puedes añadir a tu rutina de ejercicios y hay un sinnúmero de posibilidades de ejercicios que puedes hacer con ellos como la bola este es el wall ball está específicamente pesa 15 libras yo adquirí estos tres accesorios que te voy a mostrar en amazon en la descripción voy a dejar los enlaces así que según te los voy enseñando te voy llevando en las opciones que tienes de cada uno esta bola que está aquí es de la línea top fit vienen en 5 libras 10 libras 15 20 y 25 libras las venden y todas vienen del mismo tamaño estas 15 libras es como que la tradicional para las mujeres y luego te voy a enseñar ejercicios con ella lo próximo que voy a estar utilizando para esta rutina de ejercicio es el box jump este box jump llega hasta 30 de alto ahora mismo lo tengo en 20 así sería si está en 24 y si lo pongo en 30 sería así de alto que estuve dando unos brincos aquí antes de grabar te pongo una foto por aquí y se siente súper bien y del box jump ellos tienen diferentes tamaños y entonces por el lado de acá tengo los don bels comienzan desde 5 libras pero yo los escogí de 20 libras el set 30 libras y 40 libras y top fit los tiene hasta 50 libras ellos tienen un rack bien lindo así que si tú estás en esas date la vueltita por su página es bien bonito eso es un sueño y nada vamos a comenzar esta rutina espero que te pueda ayudar dándote ideas y que veas que desde tu casa tú puedes complementar tus rutinas de ejercicios tú puedes hacer ejercicios en tu hogar y verte y sentirte súper bien sin necesidad de salir así que vamos a comenzar con el primer ejercicio que van a hacer unos box jumps este box jump es suavecito eso es algo que me gusta mucho del que no intimida así que si te caes no te va a pasar mucho puedes comenzar haciendo este pop si no te sientes cómoda o cómodo brincando y cambia en la pierna y puedes hacer 20 repeticiones 3 sets o sea que 10 10 y 10 en cada lado o puedes brincar esto te va a ayudar mucho a tu explosividad y te subes cuando te bajas tienes que bajar caminando no brinques hacia atrás eso está súper mal ok de estos puedes hacer 10 y se siente muy bien y algo bueno de este box jump y de cualquier box jump es que eventualmente tú puedes ir aumentando tu capacidad de brincar alto aquí está la de 24 y si no quieres hacer de 30 lo puedes hacer de 30 voy a hacer dos para ti de 30 y otro ejercicio también que puedes incorporar con el box es coger las pesas y hacer step ups con las pesas no brinques y puedes hacer entonces 20 3 sets en total y esto es tremendo ejercicio y cuando subas sube completamente hasta arriba no te quedes a mitad y aquí tienes un buen ejercicio para el cuerpo completo ahora vamos a hacer wall ball squats los puedes hacer de dos formas te los voy a mostrar y una de las formas en así va a ser un squat y cuando subes extiendes los brazos hacia arriba con la ola ahora voy a hacer los wall balls regulares este ejercicio usualmente tú lo ves en el crossfit pero no porque esté en el crossfit sólo para crossfit tú lo puedes hacer y puedes trabajar todo tu cuerpo lo que vamos a trabajar en este movimiento al igual que el que te enseñan anterior que era modificado es las piernas los glúteos el collar y los hombros cuando tiras la bola hacia arriba o cuando subes tus brazos si no la tiras tienes que mantener el abdomen firme ok voy a hacerlo aquí en la pared yo tengo en mi mente el target de nueve pies así que lo voy a tirar a nueve pies de altura otro ejercicio que puedes hacer es del lift y yo escogí las pesas más pesadas porque las tengo que usar nada mientras más pesado no necesariamente genera mejor músculo si necesitamos tener peso para que el músculo crezca pero tienes que tomar un peso que tú puedas también que puedas hacer de 10 a 12 repeticiones completadas que las últimas y pueden ser con dificultad pero que las puedas terminar esa debe de ser tu regla para seleccionar tu peso ok aquí yo tengo 40 libras en cada lado 80 libras en total y voy a hacer deadlift los pies van al ancho de tus hombros y bajas como un squat este próximo se llama wall ball chest throws lo que vamos a hacer en este ejercicio es que vamos a utilizar nuestra bola en este caso de 15 libras y la voy a lanzar contra la pared vamos a estar trabajando el pecho los hombros los tríceps y el core ok enfócate en trabajar esas partes y estar te no tensa pero firme ok en el movimiento la distancia correcta de tu ser a la pared que vas a estar utilizando son de 2 a 3 pies de distancia después que la tiras tienes que ser capaz de coger la de vuelta y volverla a tirar así y luego haces el otro lado puedes hacer 10 veces cada lado 3 secha en total lo voy a hacer del otro lado ahora vamos a hacer el dumbbell shoulder press tengo 20 libras en cada lado de parar derecha o derecho y en la distancia de hombros lo vas a poner sobre tus hombros y entonces las vas a llevar hacia arriba aquí estamos trabajando brazos tríceps y core también mira lo que yo hago cuando llego arriba la cabeza va un poco hacia adelante mira y estoy totalmente derecha otra forma que puedes trabajar este ejercicio también es que puedes hacer a lo mejor 5 de un lado y 5 con el otro brazo y haces el overhead squat con el shoulder press shoulder press overhead squat hace 5 este es uno de esos ejercicios que tú no te imaginas jamás haciéndolo ni con 5 libras pero créeme inténtalo y vas a crear una capacidad que vas a poder subir de peso bien fácil pero tienes que comenzar a hacerlo entonces cambia el brazo haces un shoulder press y bajas aquí también estás desarrollando balance y el balance es súper importante para nuestro diario vivir ahora voy a hacer los bulgarian split squats tengo 30 libras en cada lado de estos tú quieres hacer tres sets de 10 repeticiones mínimo en cada lado estoy aquí sentada porque así es como mido la distancia correcta para comenzar esta pierna que tengo a la izquierda es la que se va a quedar al frente y la otra la voy a subir y bajas y para cambiar la pierna como ya me diste una pierna no tienes que volverlo a hacer simplemente las cambias en este ejercicio voy a estar haciendo back rows aquí donde trabajamos la espalda y así es como lo vas a hacer el grip va a ser con las palmas hacia arriba te inclinas un poco uno y cuando llegas arriba trata de aguantarlo por dos segundos y baja ok ahí tienes el back row otro buen ejercicio este te trabaja todo el cuerpo son los burpees pero lo vamos a hacer más divertidos como tengo el box jump así es como vas a hacer el burpee sin caerte otra vez eso es uno y puedes hacer doce tres veces y créeme que con este ejercicio vas a quemar calorías bien rápido si no puedes brincar cuando terminas de hacer el burpee puedes caminarlo así y cuando vuelvas subes con la otra pierna y ahí tienes otro buen ejercicio donde puedes usar el plyo box y ahora vamos a hacer el último que es sentadas las gracias en el piso esto lo puedes hacer como un circuito los ejercicios que acabas de ver puedes hacerlos todos 12 veces 20 veces depende si tienes que trabajar los dos lados y los repites de tres a cuatro veces y va a ser excelente este es el último estos son los rossian twist aquí trabajamos el abdomen y si tú puedes tener los pies arriba tenlos arriba si no pues ponlos abajo pero tienes que tener inclinación para que el abdomen comience a hacer fuerza y lo trabajes y entonces tocas con la bola en cada lado y ese es un buen ejercicio si ese ejercicio de abdominales es muy difícil para ti otro que puedes hacer es que te acuestas y vamos a hacer sirops pero con la bola mi bola es de 15 libras pero 1 2 3 4 y ahí lo tienes y esto es solo un pequeño por ciento de ejercicios que puedes hacer utilizando estos elementos que te mostré como el box jump los dumbbells y la bola así que espero que te haya podido ayudar pero hasta aquí voy a dejar este vídeo te doy muchas gracias por llegar hasta el final me vas a ayudar muchísimo si le das un like y lo compartes con alguien que tú quieras mucho y nos vamos a ver en el próximo vídeo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima